Ey yo, ey yo, ey, G, W Beats, Tony, otra vez loco Porque yo soy cholo, cholo, cholo Ando con mi clica nunca, solo no me la doy De más me controlo, les cayó el padrino y les trajo Porque yo soy cholo, cholo, cholo Ando con mi clica nunca, solo no me la doy De más me controlo, les cayó el padrino y les trajo Ya, ya, ya les cayó el padrino, ay no más como la ve Vengo desde el noroeste, represent 653 No me la cuentan pa' nada, solo me causan estrés Ya les cayó su padrino, ay, órale, órale pues Ya, vamos a ver, vamos a darle Cómo está el cuadro, cómo está el baile Yo no me raco, chinga a su madre Yo estoy bien puesto, si quieres caer Si ando al tiro, ando al millón No causa el miedo, puro bocón Soy de Sonora, del Calorón No creo que pueda con mi fogón No, no lo creo, traigo encima una cahuama Así es con mi flota, peda toda la semana Perfumando el barrio, perfumando la manzana No los quieren los vecinos porque dicen que olemos a marihuana Porque yo soy yolo, yolo, yolo Ando con mi clica, nunca, solo no me la doy De más me controlo, les cayó el padrino y les trajo Volo, porque yo soy yolo, yolo, yolo Ando con mi clica, nunca, solo no me la doy De más me controlo, les cayó el padrino y les trajo Volo Pinte yolo, pandillero, calífero, más chingón Cyclón, pelón, matón, cabrón, corazón El cabrón, ponte y druxa, fileros en fuscas Firme rucas, clásicos en carruchas Locos en locas, scanté y en coca Cholos en cholas, pintura y criolla Pintamos la pared, loco, vamos a hacer Alto poder, dinero, tener linda mujer Es pandillero, rifando azul South Side, low ride, ese puro sur Entrepreneur, música, condado, elicididad Ganga, sangre, privallero, pinche ese, no más Fucking wanna play, get sprayed, no fade Matadores, no llores, ese, get out my way Pinche cuero, AK, another day, orralé Grandes, pantalones, cyclones, trece, ese Porque yo soy YOLO, YOLO, YOLO Ando con mi clica, nunca solo No me la doy de más, me controlo Les cayó el padrino y les trajo, bolo Porque yo soy YOLO, YOLO, YOLO Ando con mi clica, nunca solo No me la doy de más, me controlo Les cayó el padrino y les trajo, bolo Yo me la llevo LOW, 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 LOW Parezco un pinche Impala 64 Así no me preocupo esta cabrón Volando bajito en el avión Yo me la llevo LOW, 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 LOW Parezco un pinche Impala 64 Así no me preocupo esta cabrón Volando bajito en el avión LOW, 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 LOW